Vengo del lado más frío de la ciudad Donde no hay muchos sonrados Y mentira es lo habitual Donde hay muchos soldados Peleando por paz mental Donde los niños van de breos Y drogarse es lo normal, men Vengo del lado más frío de la ciudad Donde no hay muchos sonrados Y mentira es lo habitual Donde hay muchos soldados Pensando en paz mental Donde los niños van de breos Y drogarse es lo normal, men Donde se abren libros Se fuman piedras Se cierran puertas Se abren ventanas Se quema meta Se malgasta Una vida completa Intentando dejar la lata Y ajustando pa' la cena Y todo es un dilema Y en trabajo se redujo La droga no es más que un lujo Y aquí todos son sus dueños Cada quien su asunto La vida no es solo un sueño Es por eso que me pregunto Si de algo sirvió el empeño Y ruego al cielo Un trago de más Veo en su reflejo Las ansias, no puedo más Escucho sus consejos Y me da por vomitar No moriré de viejo Me dedico a disfrutar Químicos psicotrópicos Restan mi malestar Un chico poco lógico Que se cura al rimar Son bandalones Enamorándose de diablas Un escándalo Lo que recordará Toda la escuadra Pensaré en un porqué La verdad no me agrada Veo caer el cielo Al pasar la madrugada Sueños macabros Perdidos en la barranca Muchachos escuálidos Pegando tags en bardas Desenfrenados Bombardeamos avenidas Alcoholizados Vida de rey en la ruina Acostumbrados La malilla de rutina Estamos hartos de exigir La puta propina Desenfrenados Bombardeamos avenidas Alcoholizados Vida de rey en la ruina Acostumbrados La malilla de rutina Estamos hartos de exigir La puta propina Estamos hartos de exigir La puta propina Ese plan es de la casa Bombardeamos avenidas Desenfrenados Vengo del lado más frío de la ciudad The cold side cream The cold side cream The cold side cream Desenfrenados Desenfrenados Vengo del lado más frío de la ciudad Vete enfrenados Desenfrenados Vengo del lado más frío de la ciudad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!